Resolveremos. Siempre que veamos un número con varios exponentes, como dice acá la propiedad, los exponentes se multiplican. Así que va la base que estaba con su paréntesis y ahora 5 por 4, 20. Si el exponente esto fuese impar, el menos saldría fuera, pero como es par, desaparece. Así como dice acá la propiedad. Ahora 1 elevado a cualquier número siempre es 1, así que respuesta 1.